Ante cientos de personas, el gobernador Mauricio Viladosal inauguró el Festival Internacional de las Luces Philux 2022 en Valladolid, lo que generó expectación por las obras que ofrecen una experiencia única por la fusión de la luz con la tecnología. Es la primera vez que el festival se realiza en comunidades del Estado luego de Mérida. Uno de los principales objetivos del gobierno estatal es descentralizar la cultura para que los festivales lleguen a las comunidades del Estado. Que no todo sea en Mérida, en la capital, que vengamos a Valladolid, a Tizimín, a Izamala, a Chemash, a todos estos bellos municipios del interior del Estado. Pero sobre todo que juntos sigamos haciendo equipo, sigamos trabajando en conjunto como lo hacemos aquí con el alcalde de Valladolid para seguir haciendo de Yucatán el mejor lugar para vivir de todo México. Muchas gracias, muchas felicidades y que disfruten mucho de Philux. En la explanada del Exconvento de San Bernardino de Siena, acompañado del fundador de Philux Yucatán, David Dibona, el gobernador cortó el listón inaugural del evento que ofrece 15 estaciones de luz con diversas obras de arte como proyecciones LED, videomapping y caminos de luz. El Paseo Navideño de las Flores es una iniciativa más por descentralizar la cultura y llegará a tres municipios, además de Mérida, para continuar acercando eventos culturales a cada rincón del Estado. Pues por supuesto que lo vamos a hacer aquí en Valladolid, aquí en la explanada del Convento de Cizal, a partir del 15 de diciembre. Los habitantes de las comunidades merecen disfrutar de los mismos o mejores espectáculos que en Mérida. La próxima semana, el Festival Internacional de las Luces Philux 2022 se realizará en Tecash. Con imágenes de Luis Martínez e información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. ¡Gracias! ¡Gracias!